Buenas, yo soy Jairo Fernández Quindós y en el vídeo de hoy os voy a traer una de mis recetas favoritas Carrilleras al vino tinto Así que nada, en muy pocos pasos os voy a explicar cómo se hace esta receta que espero que os guste y que la hagáis Así que nada, vamos a empezar diciendo qué ingredientes necesitamos para estas carrilleras al vino tinto Para la receta de hoy simplemente necesitaremos Cuatro carrilleras de cerdo Unas cuatro zanahorias Un ajo Dos cebollas Y medio litro de vino tinto Tendremos que pelar lo que son la zanahoria, el ajo y la cebolla Así que vamos a ello Bueno, ya lo tenemos pelado, ahora solo nos falta picarlo, vamos allá Bueno, pues por fin tengo todas las brudas troceadas Y ahora lo que necesitamos, el siguiente paso sería Poner una olla express que yo utilizo, pero os voy a explicar cómo La pongo en un principio con abundante aceite de oliva virgen extra Y la pongo a fuego medio, así se está bien, para que se vaya calentando Y una vez que esté el aceite caliente, pues procedo a tirar las verduras que se vayan rehogando un poquitillo El aceite de oliva ya está caliente y he echado las verduras, vale Le iremos dando vueltas a estas verduras para que se vayan haciendo, se vayan rehogando un poquitillo Y ahora voy a coger las carrilleras y las voy a sazonar al gusto para luego incorporarlas también a la olla Para las carrilleras lo que me gusta hacer es echarle un poquitillo, una pizquilla de sal, vale Una buena pizca de sal, que no se queden sosas Y yo soy muy fan de las hierbas provenzales, entonces le voy a echar un poco de hierbas provenzales para que se queden más gustosas Bueno, supongo que ya apreciáis un poquitillo el color doradillo ya de la cebolla Y en este momento es cuando vamos cogiendo las carrilleras y las vamos metiendo, vale, en la olla, ok La vista es que se hagan un poquitillo sin llegar a hacerse del todo, es decir, es dejarlas unos 3-4 minutos, vale Antes del siguiente paso, que os iré explicando Vale, el tiempo que tengo las verduras para que se doren han sido aproximadamente entre 5-6 minutos Con eso es ideal, vale, no hace falta que dejéis más tiempo Ya las carrilleras las dejaremos unos 2-3 minutos y os iré enseñando cómo se van quedando Después de unos 2-3 minutos, como podéis ver, las carrilleras van perdiendo ese color rojo que tenían Y van cogiendo un color más blanquecino, vale En este momento lo que tenemos que hacer es agarrar el vino tinto, el medio litro de vino tinto que os he dicho anteriormente Y ponerlo en la olla, tal que así Integramos bien la carne con la cebolla y la zanahoria y el ajo Y se quedaría una cosa así Lo que tenemos que hacer ahora es simplemente tapar la olla express y esperar a que esté hierva En cuanto empiece a hervir, en 20 minutos estarán hechas las carrillas A partir de este momento que veis el pitorillo dando vueltas, echando humo Tienen que pasar 20 minutos para que estén hechas Bueno, ya han pasado los 20 minutos, he quitado la tapa y mirad la pinta que tienen Que ahora mismo la voy a emplatar y os la voy a enseñar, vale Bueno, pues aquí está el resultado, como podéis ver, las carrilleras que se ven deliciosas Con su verdurita y bien hechas Así que nada, me han quedado de 10 Bueno, pues nada, pues ya está el vídeo de la receta Y como sabéis que siempre al final de mis vídeos recomiendo un canal Hoy quiero recomendar el canal de Cocina Dulce con Raquel Cantú Que es un canal que he conocido recientemente y tiene muchas recetas muy chulas Tiene por ejemplo una receta de tortitas mexicanas que os va a encantar Y nada, os invito a que vayáis de mi parte a verla Y poco más, que si os gustan las recetas, pues decídmelo y alguna receta más subiré Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribíos Y ya sabéis, aquí estaremos todas las semanas ¡Adiós!